suscríbete y para recibir todas las notificaciones haz clic en la campanita y dale a aceptar te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo hola de nuevo deportista bienvenidos a mi canal de deportes de youtube hoy clase de aquajín vamos a trabajar nuestros abdominales y cintura el primer ejercicio en flotación todos los ejercicios los haremos en flotación y daremos patadas terminando con una patada grande hacia delante llevando el brazo contrario hacia ese mismo pie manteniendo el abdomen muy muy fuerte estos ejercicios también se pueden hacer tocando el suelo pero en flotación trabajan mucho más este otro ejercicio bajamos las piernas hacia el suelo y juntamos y hacemos un lanzamiento de patada fuerte a la vez que llevamos las manos hacia atrás al llevar las manos hacia atrás a la vez que llevamos las piernas hacia delante hacemos mucha activación de nuestro core nuestro abdomen las repeticiones podemos hacer de 12 a 20 repeticiones depende ya del nivel o de la capacidad de cada uno este otro ejercicio es muy bueno también trabaja las piernas abdomen brazos trabaja todo el cuerpo consiste en abrir las piernas al mismo tiempo que cierra brazos y un ejercicio también más que muy parecido a este anterior es cruzando las piernas en este no se sincronizan tanto los brazos simplemente intentamos con las manos mantener la flotación y un ejercicio más de pierna para la parte posterior del glúteo isquiotibial es dar patadas hacia atrás hacer como la simulación de que vas corriendo y todos estos ejercicios en flotación como ves estás trabajando mucho brazos abdomen piernas glúteos aunque en especial los que hemos hecho han sido para abdomen y este ha sido el entrenamiento de hoy nos vemos la semana que viene no olvides suscribirte o darle a clic a las notificaciones para ver más entrenamiento o darle a me gusta y compartir también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook mi página y man rimón en instagram en twitter etcétera un besito nos vemos la semana que viene